Muy buenas tardes, se brasa a mi amadera. Nació hoy en el pueblo de Ecuador hace más de 50 y tantos años. Cierras y padres, el señor Luis Mateo de Paz Azcarte y don Victoria Hernández, es la segunda desinformación. A los cuantos meses que tenía así, sus padres se libraron a los Estados Unidos en las mismas mejores cooperativas de México. Allí, inició sus estudios de Cristo en España. Sin embargo, no pudo culminar el año, puesto que sus padres decidieron regresar a Puerto Rico, dejando su hija al cuidado de su tía y la vida, la señora Josefina Hernández, en parte de la cárcel, el señor José José de Paz Azcarte. Era una niña tan encantadora, que tanto significó ellas en realidad el mundo a mí. Desde ese entonces, se quedó abriendo su tía. Él, uniera por los que se quedó dos padres, y la vecina de ellos, o con las hermanas. Cuando pasó con primaria, transfusió en vez de todo lo que pasó con los heridos. Nuevo, pasó con la primaria, y más tarde, o en vez de que se comunó con los estudios en el ciudadano de Pedro, lo de Hijo de Santiago. Este incómodo es, que comienza estudios universitarios de la crucifixia, donde se hace cuenta de Puerto Rico, obtener un cierto grado de la mujer en educación. Más, comienza estudios de la pauta en la educación, en la universidad de Puerto Rico y los estudios de la iglesia, logrando a la obra en el que se inscribió. Su primera experiencia laboral fue a los 17 años, con el departamento de San Juan, donde obtuvo una tasa en el programa de medicina. Luego, trabajó un año como andante de la maestra en la escuela de César de San Juan. El amor a los hijos, la lectura, y su vocación de ser maestra, le llevó a la escuela de la iglesia donde enseñaba el primer grado, donde se estudió por su experiencia. Bueno, fue un maestro cooperador en aquel siglo XI, logró hasta que aquel momento cumplió la capacidad de desarrollar. Luego se desempeñó en la escuela de César 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 de César. Hoy, con la sociedad, con un ser ejecutado a la iglesia, enseñando el pulso de la monólogos, y finalmente culminando en el programa de salud, como fue su juicio para lo que se hizo. La voluntad, el amor a la mujer, la sencillez, le entrega a nuestro servicio la amplia de la César de César de César. Ha sido una madre de casta, de educada, una madre de regalos a la hija, la doctora, la doctora, la doctora de la César de César de César de César, siendo su orgullo y además su mambo de su dolor, junto a sus nietas y a su bebé con los colegios. Ha sido una madre de la condescendiente que recibió los colegios de César de César de César. Hoy, con fecha de los grupos que se centra. Muchos amos de todos que llevan a la gente en cuenta la luz de desescendientes de los colegios, y el amor por la cultura de los colegios. Una gran compañía de los colegios, pero de su amor a la responsabilidad de la César de César. Una católica y hermana, en quien siempre presencia, y ir a los emocionales de la humanidad. Hoy, comienza una navegada en tu vida por la creatividad de la César. Mereció hoy en ese derecho a la comunicación. Hasta que se extingan las conciencias de cada uno de los que te conocemos, será recordado y te llenarás. monopolizo en las conciencias de cada uno de los colegios del pueblo. ¡AleGS y hermana! ¡Ay, ya, 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 ya! WORKא� traviles... Es como un man pase de Dios en la crisis...